Según el informe de la personería de Bello, una protesta de los menores que exigían mejores condiciones alimentarias y poder ver a sus padres, terminó en un enfrentamiento con el personal del Hospital Mental de Antioquia. 17 funcionarios y colaboradores resultaron lesionados luego de que fueran atacados con palos, varillas y vidrios. 28 menores infractores se fugaron. Nosotros estamos trabajando con mucho juicio, con mucha responsabilidad, como ente garante de velar por la protección y guarda de los derechos humanos, que es nuestra facultad constitucional igualmente, pero también serán otras entidades quienes tendrán que ingresar para investigar y determinar responsabilidades en estos hechos tan lamentables al interior del Hospital Mental. En un comunicado, el Hospital Mental señaló que durante los disturbios ningún menor resultó lesionado y que algunos empleados heridos fueron trasladados a centros asistenciales y dados de alta posteriormente. Es importante aclarar que durante lo sucedido ningún niño, niña y adolescente resultó lesionado. En referencia a las seis personas pertenecientes al equipo interdisciplinario de la ES Hospital Mental de Antioquia que sufrieron lesiones, fueron remitidos a evaluación médica, siendo cinco personas dados de alta el mismo día, ya que las lesiones fueron menores y una persona que da en observación hasta la madrugada del 27 de noviembre y dado de alta posteriormente. A pesar de la situación, la personería impidió que el motín fuera intervenido por el ESMAD, buscando la protección e integridad de los menores de edad. Nosotros inmediatamente fuimos al lugar y no avalamos la intervención de la Policía Nacional, sino que entramos la personería municipal con unos ayudantes del Hospital Mental y tuvimos una conversación con los niños y adolescentes de por qué se encontraban enfurecidos o enojados. De los 28 fugados, 18 retornaron al hospital, algunos voluntariamente y otros acompañados de sus padres. Además, ocho de ellos se encuentran con sus familias y otros dos fueron derivados al Centro Administrativo de Justicia para Adolescentes.